Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, un canal donde van a encontrar toda la información esotérica, espiritual y demás. Y bueno, y como siempre para este lunes, el horóscopo. El horóscopo que tanto ustedes esperan, quieren saber qué pasa con su vida, los signos zodiacales, qué pasa con la parte económica, laboral, emocional y demás. Pues vamos a ver qué es lo que pasa esta semana, a ver cómo los astros y los ángeles se están comportando con ustedes. Bueno, recordándoles también, seguirme en mis redes sociales como ArrobaParsicólogo1 en Instagram, en TikTok y también en mi canal de YouTube, me pueden seguir como Edwin Ocampo. Ya este mes, ya que entra, vamos a estar renovando nuevas cosas para que estén súper conectados. Bueno, vamos con la gente de Aries. Gente de Aries, en el amor sale el ojín de las aguas, habla de que tienen que correr las cosas, no pueden seguir insistiendo en algo que definitivamente les está causando dolor o les está generando problemas emocionales. Sale el ojín de las aguas y les avisa que ustedes tienen que desprender, sanar, liberar y van a ver que van a estar tranquilos, van a ver que van a estar como en plenitud. Ustedes van a recuperar su tranquilidad y su conciencia espiritual. La verdad es que cuando uno se enamora, hay veces que la conciencia ya no la tienen, como que está perdido y ustedes van a tener la oportunidad de evolucionar si sueltan esa relación. El ojín de las aguas dice que hay que soltar para recibir. El tema a nivel laboral, sale el ángel del juicio y ustedes están buscando empleo, están tratando de buscar un empleo. No les ha ido muy bien frente a la parte laboral, pero ustedes están tocando puertas y eso está muy bien. Están haciendo gestión y mientras ustedes estén haciendo gestión, las cosas van a empezar a mejorar y una puerta se va a abrir, una puerta especial económicamente y laboralmente para ustedes. Muy pronto lo que ustedes tanto anhelan o sueñan frente al tema laboral se va a realizar. Tema de salud, cuídense mucho, especialmente la parte visual, punto importante para la gente de Aries, van a estar enfermos, tienen que estar pendientes también de la parte a nivel de la espalda, punto importante también y es cuestión de prevención, de bajarle un poquito al estrés. Sé que están estresados por el tema laboral, pero no pueden pretender enfermarse más. Sigamos con la gente de Tauro. Vamos a ver qué dice la gente de Tauro para ustedes. Gente de Tauro, sale los extranjeros y nos habla del tema a nivel emocional que ustedes van a estar buscando a alguien afuera. Hay una persona que ustedes están hablando, puede ser extranjera, puede ser de otra ciudad. Ustedes como que quieren tener una relación con esta persona, pero les da miedo, les da susto. De pronto gente de Tauro como que los engañen, que los lastimen, pero realmente no va a ser así. Ustedes van a tener la oportunidad de salir con esta persona y les va a demostrar lo contrario. Es una relación que puede funcionar y puede fluir como ustedes desean. El tema a nivel laboral, sale el ángel del trono en su mejor momento. Les van a estar totalmente conectados con el tema laboral. Ustedes están relajados, ustedes están tranquilos. De pronto ya se han quitado todas esas carmas que tenían anteriormente con respecto al tema laboral anterior. Ustedes tenían un empleo muy desgastante en este momento en la plenitud. Y la tranquilidad es para ustedes en el tema laboral. El ángel del trono les dice que están en el sitio y el lugar correcto para evolucionar y para crecer en grande. Tema de salud. Para la gente de Tauro, Raciel. Raciel habla del tema a nivel de salud en buena condición. Ustedes simplemente están pasando de una etapa de salud bastante fuerte que vivieron. La parte bronquial, la parte respiratoria, están enfermos, están enfermos de gripe y demás. Ustedes van a tener la oportunidad de sobrepasar esta situación y esta semana es de tranquilidad y de plenitud frente al tema de salud. Sin ningún inconveniente, va a pasar esta semana para ustedes, gente de Tauro. Sigamos con la gente de Géminis. Géminis, a ver qué dice la gente de Géminis. Géminis, ustedes van a tener solo tentaciones sexuales y de momento. Ustedes querían tener una relación sentimental estable, pero no. No bien, habla del tema a nivel de las relaciones de momento, de pasarla rico, de pasarla chévere. Definitivamente no es lo que ustedes esperan y lo que ustedes necesitan, pero mientras tanto van a estar causando la situación. Van a estar conociendo una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas y ustedes van a estar conectados con el tema a nivel sexual, especialmente. No tanto el tema a nivel emocional, pero la parte sexual. Si van a estar saliendo con varias personas, pues aprovechen mientras llega la persona indicada. Cuando llega una persona indicada tienen que portarse juiciosos, dedicados y enamorados porque no van a poder seguir jugando a estar con varias personas. Tema laboral para ustedes. Sale Kemuel y el ángel Kemuel les habla que ustedes van a estar muy bien y especialmente en el tema a nivel económico porque ustedes están haciendo negocio independiente. El tema a nivel de la independencia ustedes están totalmente en proyección. Ustedes van a tener la oportunidad de evolucionar, de crecer en el tema a nivel de la independencia y van a poder evolucionar con ese negocio que tienen en este momento. Creanle, creanle el negocio, creanle a lo que están haciendo, crean a todo lo que ustedes están planificando para su vida porque es lo correcto, es la situación bonita para ustedes y la bendición para ustedes. El tema a nivel de negocio está excelente y en plenitud para ustedes. Negocios independientes, punto importante, gente de Géminis. Sigamos con el tema de salud. Sale el enseñando a los días y habla de que ustedes están decaídos en el tema de salud. Están enfermos de su parte gástrica, el colon, el hígado, toda esta parte gastrítica y toda esta parte también de úlceras y demás se han presentado. ¿Por qué se presentan? Por el estrés que ustedes mantienen frente a la situación y de frente a su vida y también por su mala alimentación. Ustedes no se están cuidando de la alimentación y ¿qué pasa cuando no nos cuidamos? Pues empezamos a enfermarnos. Es un órgano sensible, acuérdense que el estómago es de los órganos más sensibles que tenemos y tenemos que cuidarlo, empezar a mejorar esa parte de hábitos y van a estar mejorando las situaciones. A su vez, tienen que cuidarse mucho porque se ve una persona enferma en la familia. Ojo, una persona ya mayor va a estar decaída en el tema de salud también. Entonces, que no sea ni usted ni la otra persona también, entonces hay que prevenir. Vamos con la gente de cáncer. Cancerianos, ustedes van a renunciar ya a una relación, se llama Molo, ustedes de hace rato están pensando en terminar, en alejarse de esa persona y ustedes van a tener la oportunidad ya de decidir. Ustedes solo necesitaban tiempo para poder tomar la determinación y realmente ustedes van a estar sanando el tema a nivel emocional y van a estar queriendo estar con esa persona adecuada e indicada que ustedes quieren. Esta persona que se va definitivamente es simplemente una persona que los intoxica, los contamina, los llena de oscuridad y no les da esa paz, esa tranquilidad que ustedes necesitan. Sale Molo hablándole de la terminación, pero sin embargo, ustedes van a darle como otra situación emocional o otra situación nueva va a estar llegando porque ustedes van a estar conectados con un nuevo amor. Entonces, sueltan algo para recibir la compensación emocional, gente de cáncer. Cancerianos, en el tema laboral, muy bien, la abundancia, la prosperidad. Ustedes son los que pidan, ¿no? Tema laboral, van a estar estables supremamente económicamente bien, van a estar totalmente conectados con la prosperidad, con la abundancia y con todo lo que ustedes sueñan. Importante, tienen que estar pendientes con el tema a nivel económico. Ustedes tienen inversiones ahorita, quieren invertir en un apartamento, una casa, un carro, es el mejor momento para ustedes y el A de la abundancia les dice que la prosperidad está ahí para ustedes. Sale el tema a nivel de salud, embarazos, gente de cáncer, ¿querían hijos? Pues hijos van a tener, aparecen embarazos, las personas que estaban descuidándose con respecto al tema de los niños y de no cuidarse, hay embarazos. Puede ser que esa nueva persona que llegue genere como ya una situación del tema a nivel de bebés, entonces puede ser positivo, sale a miel y habla del tema a nivel de los niños. Cancerianos, si ustedes estaban esperando un bebé o querían un bebé o proyectarse familia frente a la nueva relación, pues ahí lo van a tener. Punto importante, cuidar el tema a nivel de varias chicas para que estén pendientes y los hombres quieren que estén pendientes con el tema a nivel de la vejiga. Punto importante, gente de cáncer y los embarazos también van a estar ahí conectados. Sigamos con la gente de Leo, vamos a ver qué dicen los leones del Zodíaco, a ver qué proyectan. Leones, ustedes van a estar terminando una relación que Muel habla de la terminación total, ya no hay nada que hacer con esa situación emocional, ya van a estar rompiendo completamente como los lazos emocionales y que Muel les dice, hay que tomar las decisiones radicales, ya ustedes dieron oportunidad, dieron muchas vueltas con ese tema emocional y ustedes van a tener que tomar la decisión correcta. La decisión correcta es terminar esa situación emocional con la que andan. Leo, el sanador, momentos de paz y quietud con sus compañeros. Estaban en guerra y estaban peleando con sus compañeros por chismes, por cosas negativas, por situaciones de poca entendimiento de la parte laboral. Sale el sanador y van a estar otra vez armonizados en el tema laboral. No hay necesidad de buscar afuera. Si ustedes se renuncian a este momento, no sería positivo para ustedes. Definitivamente hay que estar calmados, tranquilos, las cosas van a fluir, las cosas van a mejorar. Y el tema a nivel del sanador, no se habla que vamos a estar en plenitud en el tema laboral y especialmente se fueron esos malos momentos y esas situaciones negativas que ustedes tenían con respecto a sus superiores pueden ser también o a las personas que los rodean como compañeros. Lo que pasa es que ustedes también tienen un genecito terrible, leones, entonces hay que bajarle. Tema de salud, varía en plenitud, ustedes van a estar muy bien frente al tema de salud. Se han cuidado mucho, se nota que el tema a nivel de la salud ha sido su punto importante para cuidar y en este momento se ven en plenitud. Hay un viaje pronto que van a estar haciendo y eso también les va a dar toda la conexión energética, se van a descargar de toda esa mala energía que tenían y bueno, ese viaje les va a servir para seguir incrementando el tema a nivel de su salud y seguir mejorando y armonizando la energía. Bueno, pues vamos con la gente de Virgo. A ver qué nos dice la gente de Virgo por acá. Vamos a ver qué dicen por acá, vamos a ver. El ángel del trono. A sus puertas llegó una persona nueva y una nueva relación, ¿verdad? Una relación muy estable y algo muy asustador porque ustedes no querían nada estable en este momento porque ya habían vivido relaciones tortuosas, relaciones complicadas, complejas y como que ustedes decían, no quiero nada porque de pronto me dañan, me lastiman y la gente de Virgo está lastimadísima de hace mucho tiempo por relaciones del pasado, pero esta persona que se acerca a ustedes es una relación totalmente estable, es una relación bonita y sale el ángel del trono que les habla de que hay que lanzarse, hay que decirle sí, no vayan a aprovechar esa oportunidad. Puede ser el último jugón del tren, entonces hay que agarrarlo, cogerlo, porque definitivamente el tema a nivel energético dice que su parte emocional es la indicada con esta persona que se va a acoplar de tal forma que la estabilidad la van a tener. Gente de Virgo, sales ayer en el tema laboral, ustedes renunciaron a un empleo y ahorita no tienen empleo, se sienten como que para dónde voy, qué voy a hacer, dónde me pongo, dónde me ubico, no se preocupen, las cosas van a estar muy bien y ustedes van a estar muy estables porque hay oportunidades de nuevo empleo para ustedes, pasen hojas de vida, muy pronto tocarán puertas en una empresa, en un sitio y ustedes van a estar totalmente en conexión con el tema laboral, a pesar que ahorita tenga miedo y que a ustedes de pronto les da susto como que, ¿será que sí va a conseguir un empleo adecuado? Claro que van a conseguir el empleo adecuado, simplemente hay que buscar y gestionar. Tema de salud, dolores de cabeza, migraña, espalda y cuello, toda la parte lumbar, toda la parte de nivel de cerebro, puro estrés, bájenle un poquito, gente de Virgo, hay que salir, hay que respirar, hay que estar tranquilos, dejen de preocuparse por los demás, ustedes están preocupando por todo el mundo y ustedes no se preocupan por ustedes mismos, ojo con eso, prioridad, ustedes. Y bueno, y sigamos acá entonces con la gente de Libra, vamos a ver qué pasa para esta semana la gente de Libra y ustedes vamos a mirar qué pasa con su parte emocional primero que todo. Sale carnívor y se ve la terminación de una relación, esa persona que de pronto los estuvo acompañando durante un tiempo les va a decir, chao, ya no más, se cansaron, de pronto ya no se proyectan con ustedes, ustedes decepcionaron mucho a estas personas porque les dieron la oportunidad para cambiar, para mejorar y siguieron las mismas cosas que de pronto afectaban o como que no gustaban, ustedes van a tener que definir la situación emocional y van a tener que superar esta situación emocional, estas personas se van a ir para siempre y ustedes no van a tener la oportunidad de volver a replantear la relación, ustedes ya tuvieron la oportunidad y la oportunidad se da solo una vez. Gente de Libra, hay que cuidar siempre cuando la vida les traiga algo, ojo con eso. Salen Camael en el tema laboral para ustedes, gente de Libra, y es el ángel del rayo y habla de la fuerza, de todas las cosas positivas que ustedes han tenido en el tema laboral, ustedes están aprendiendo, creciendo, van a estar evolucionando en todos los aspectos y van a estar super felices y van a estar dichosos en el tema económico, vienen bendiciones en todo sentido y Camael les avisa que el tema a nivel económico está en plenitud, su parte laboral también, están aprendiendo, están creciendo y definitivamente hasta ascensos pueden estar recibiendo, gente de Libra, entonces aprovechen los grandes momentos. Tema de salud para ustedes, sale la carta de Uriel, y Uriel habla de la tema de plenitud en su salud, ya han mejorado mucho la parte bronquial, ya se han cuidado un poquitico y esa parte se va demostrando en este momento porque están tranquilos y sin problemas en el tema de salud. Hay un tema importante, hay un cambio de casa muy pronto y ese cambio de casa los va a beneficiar tanto económicamente para que se organicen en todo sentido. Scorpio, vamos a seguir por acá con la gente de Scorpio, Scorpio, no hay necesidad de sacrificarse tanto por esa relación, ustedes están desgastados ya con la parte emocional, ustedes se sienten como que ya no quieren seguir con el mismo tema emocional, como que ustedes dan demasiado, están pendientes de toda la relación emocional, pero ustedes, ¿qué les está brindando esta persona? Sale el ángel del sacrificio y habla de eso, habla de que ustedes sacrifican tanto, a son de qué, ¿qué les brindan? ¿qué les dan? Es importante que ustedes entiendan eso y van a tener la oportunidad de tomar una decisión radical. Gente de Scorpio, ustedes no pueden seguir en lo mismo porque ustedes están dejando de hacer sus cosas por hacer lo de la otra persona, o sea, como que ustedes están construyendo para la otra persona y esa persona que está dando por ustedes, ley de como descompensación más bien, entonces como que si ustedes van a recibir y van a ser retribuidos con la misma situación, pues vaya y venga, pero en este momento no hay retribución de absolutamente nada. Tema laboral, sale chasmal y habla del tema a nivel de la parte económica y habla del tema a nivel de las sociedades y las negociaciones. Detrás de ustedes hay una negociación, hay una sociedad, hay una que les está proponiendo algo, aparte de lo que están haciendo laboralmente como algo anexo y ustedes pueden tener la oportunidad de hacerlo sin ningún inconveniente y vale la pena arriesgarse al tema a nivel laboral. Vienen bendiciones para ustedes y van a tener la oportunidad de decirle sí a esa persona que les está buscando para ese negocio, y es un negocio en grande, es un negocio que les va a producir buen dinero y buena prosperidad. Tema de salud, cuídense mucho porque van a estar enfermos de la parte de huesos. El ángel de la lunar habla del tema a nivel de la parte ósea, punto importante, de fracturas. Ojo, si están haciendo deporte hay que bajarle un poquito porque se pueden presentar fracturas, gente de escorpio para esta semana. Bueno, sigamos por acá con la gente de Sagitario, Sagitarianos. Sagitarianos, ustedes van a estar devolviéndose con una persona que estaba con ustedes y estaban como que peleando, como que estaban agarrados con esa relación, como que ya no quiero nada más con esta persona, ya me voy a alejar, ya. Cuando ustedes decían no más, ahí van a volver. Ustedes van a caer y van a sucumbir y especialmente por el tema sexual. Ustedes los tienen muy apegados al tema sexual y esto es lo que les aferra al tema a nivel de la relación. Entiendan que el tema sexual es simplemente sexo. Sagitarianos, no es amor. No pueden confundir el amor con sexo. Sexo lo pueden encontrar en cualquier persona, pero el tema a nivel del amor es distinto. Entonces, Sagitarianos, esa persona regresa, pero revalúen bien qué es lo que quieren y para dónde van, porque no me parece positivo regresarse o devolverse a esa relación. Sale el Griguri del poder para ustedes y habla de que para ustedes el tema a nivel laboral, ustedes están generando mucha fuerza en donde están, ustedes están mostrando mucho con sus jefes superiores y demás y a ustedes van a tener algo pendiente guardado. Ustedes tienen como algo pendiente, como que un ascenso, como alguna cosa distinta económicamente, un movimiento chévere para ustedes. Sagitarianos, que tanto se esfuerzan, que tanto madrugan, que tanto hacen, pues van a tener la oportunidad de seguir evolucionando lo que ustedes esperan. Tema de salud, sale que el Griguri tienen que estar pendientes y especialmente la parte de garganta. Punto importante, la parte de garganta va a estar afectada. De pronto están guardando muchas cosas, están como recibiendo y como que nos sacan. Y cuando nos sacamos de la garganta, las somatizamos y por eso nos enfermamos. Ojo con el tema a nivel de la laringe, paringe y demás, porque se presentan problemas de salud para esta semana. Sigamos por acá, vamos con la gente de Capricornio. A ver qué dicen los caprichosos. Van a estar enamorados, Capricornianos. El amor, el amor. Ustedes van a estar felices, conectados con su relación, con el tema del amor puro, con el amor bonito, con el amor que definitivamente los ama sin intención, sin interés, sin cosas negativas, con toda la plenitud. Ustedes querían tener una relación así y así lo están vivenciando. Simplemente ustedes quieren evolucionar, crecer, ser felices. Y bueno, el amor va a estar floreciendo para ustedes. Aquí aparece el tema a nivel sentimental y esa relación que tienen actualmente que están saliendo y están como conociendo y como que se están dando las cosas, como que poco a poco se van conectando emocionalmente. Es la persona indicada, sale la carta del amor y ustedes van a estar súper enamorados, súper conectados con el tema. Y bueno, hay que ser felices. ¿En qué nacemos? Nosotros venimos al mundo a ser felices, ¿no? No van a amargar, no van a tener otro problema. Simplemente amar y esa es la plenitud que ustedes van a tener, Capricornianos, esta semana. Tema de la parte laboral. Ojo con los celos de sus compañeros. A ustedes los quieren mucho, Capricornianos. Si ustedes hacen muy bien las cosas, sus jefes los quieren súper estar como moviéndolos a muchas cosas buenas, las tienen en cuenta en todo, pero sus compañeros son envidiosos. Cuídense mucho porque se van a estar súper pesadas en la envidia. Van a tener como que todos van a estar encima de ustedes. Va a haber mucho estrés con respecto al tema de la hipocresía y la envidia que se maneja en su empleo. Están estables, pero cuídense mucho a esas personas que los rodean porque se habla el ángel de la envidia y habla de que realmente compañeros laborales sí van a tener, pero no amigos. Ojo con eso porque no son amigos. Son personas que trabajan con ustedes, pero para nada son amistades. Tema de salud para ustedes, Capricornianos. Ariel, habla de la plenitud. Van a estar muy bien. Momentos de tranquilidad. No serán para nada enfermos en ningún sentido. Están muy bien y están proyectados frente al tema de salud. Sigamos por acá. Vamos con la gente de Acuario. Acuariano, sale el ángel de la estrella y el ángel de la estrella les habla que van a tener mucha conexión con el tema a nivel laboral y económico. Este es un ángel que habla del tema a nivel laboral para ustedes, acuarianos, y habla del tema a nivel de estar estable. Van a estar con prosperidad. Hay un dinero que están recibiendo. Van a recibir de alguna compensación de su parte laboral, pero ustedes están haciendo negocios por un lado, por el otro. Están invirtiendo, están moviendo. Y está muy bien, gente de Acuario. Momentos para hacer esos negocios, para crecer en grande y para el tema a nivel de estudios. Estaban pensando estudiar, pues la parte de estudios se les va a dar sin ningún inconveniente acuarianos. Acuarianos, ustedes en el tema a nivel sentimental no van a estar muy bien. Sale el ángel revoltoso y habla de la inestabilidad tan terrible que tienen. Ustedes tienen estabilidad porque aparecen con una persona, con otra, no les llena. Y el del problema o la del problema es usted, nada más, porque no son las relaciones. No es que las personas no quieran. Ustedes son los que temen mucho en la relación y les da mucho miedo el tema a nivel de los compromisos y de generar un compromiso serio, un compromiso fuerte. Entonces, el tema a nivel del revoltoso habla del tema a nivel de esa inestabilidad emocional que tienen en este momento y tienen que realizarla porque no pueden vivir toda la vida inestables. Tema de salud, el ángel de la muerte ya habla de la transformación y cambio. Vienen de una mala racha a nivel de salud, les dolía el pelo, les dolía la cabeza, todo, y van a estar mucho mejor. Lo único que tienen que estar pendientes es de su parte sanguínea. De pronto hay que modificar el tema de la alimentación un poquitico, pero sin embargo, se han mejorado mucho de lo que antes estaban a lo que en este momento están, pues definitivamente han superado todas las crisis negativas en el tema de salud. Bueno, sigamos por acá y vamos con la gente de Pisces. Gente de Pisces, ustedes tienen una relación actualmente y supuestamente están felices, ¿no? Pero van a estar conociendo a alguien más y les va a encantar. La vaina es que les va a encantar con el tema sexual, ustedes van a estar sucumbiendo en el tema emocional y sexual con esta persona que llega. Ustedes están estables, tienen una relación muy bonita, la persona que ustedes tienen en este momento es la persona indicada, pero sin embargo, ustedes como que no saben qué van a hacer. Ustedes dicen, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que me meto? Y ustedes van a estar saliendo con esa persona. La tentación les va a ganar gente de Pisces. Tema laboral para ustedes sale el ángel Rafael y el ángel Rafael habla de lo siguiente. Habla del tema a nivel laboral con respecto al tema a nivel económico muy bien estable y especialmente en el tema laboral están como en un momento de quietud, de tranquilidad, de plenitud, de evolución, porque antes no estaban evolucionando, no estaban creciendo, pero hasta en el tema laboral se nota que el tema de prosperidad lo van a tener porque ustedes van a estar comprando ese carro que ustedes quieren o esa moto o ese vehículo, ustedes querían eso para poder movilizarse, para estar más tranquilos y van a tener la oportunidad de proyectarlo. San Rafael habla del tema a nivel de la estabilidad y de la evolución frente al tema laboral. Una semana muy tranquila en el tema del empleo. Bueno, vamos a ir por acá a ver qué dice en el tema de salud para ustedes y nos habla de lo siguiente. Se llama el ángel de la justicia y habla del tema a nivel de la salud y habla del tema de la salud importante, columna, tienen problemas con respecto a la columna, no es espalda ni dolor lombar ni nada por el estilo de posturas, es columna, tienen que tener mucho cuidado porque van a ser problemas de la columna, los discos cervicales, toda esa parte hay que echarle ojito al tema a nivel de salud. Sale el ángel de la justicia y tienen que cuidarse mucho. Listo, punto importante para esta semana. Sería bueno las vacaciones que tienen pendientes, gente de Pisces, hace rato que le están dando vueltas a esas vacaciones y no lo han hecho. Entonces es importante también darse, amarse, quererse mucho. Se van a dar cuenta que cuando uno se ama, se quiere, definitivamente también aprende a merecer y también traemos todas las cosas positivas para nosotros. Bueno muchachos y espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana. Espero que el lunes también de la próxima semana estén ahí conectaditos y esperando el horóscopo como siempre. Recordándoles de seguirme en mis redes sociales como arroba para psicólogo uno en Instagram, en TikTok, en mi canal en YouTube como Evin Ocampo y también me pueden seguir y me pueden llamar también para las consultas ya personalizadas. Ya que ustedes tienen una consulta personalizada sobre el tema emocional, sobre infidelidad, pues no sé lo que ustedes deseen, vamos a llamar a los siguientes números 311-242-4404 o al 310-699-9621. Y recuerden que todos los astros y los ángeles los acompañan. Los quiero mucho. Chao.